Hola parejas, como veis hoy hemos salido del estudio y estamos justo en la entrada de nuestras oficinas porque queremos poner a prueba a nuestros compañeros. Ellos son expertos en bodas pero queremos saber si también lo son como invitados de boda. ¿Me acompañáis a comprobarlo? ¡Vamos! En bodas.net tenemos una herramienta que llamamos la calculadora que nos indica cuál es el importe aproximado que tenemos que dar cuando nos invitan a una boda. Para conocer ese importe tan solo hay que hacer un sencillo test que nos dice más o menos un rango de precios según la boda a la que vayamos, la relación con la pareja, etc. Hoy ponemos a prueba a nuestras compañeras, a ver si saben tanto como nuestra calculadora. Aquí estoy con Miriam Carrasco, del departamento de prensa de bodas.net. ¿Qué tal estás Miriam? Hola, muy bien. ¿Estás nerviosa por el super test que te vamos a hacer? Bueno, pues no sé, porque no sé qué esperarme. Vamos a comprobar si eres una auténtica experta en bodas o no. Primera pregunta, ¿este año tienes una boda? En el 2023, sí. ¿De quién es esa boda? De mi hermano, se casa mi hermano mayor. ¿Cómo es de importante para ti esta pareja? Bueno, a ver, nos discutíamos un poco de pequeños, pero vamos a decir que es muy importante. ¿Qué tipo de boda van a celebrar ellos? ¿Informal, tradicional o de gala? Bueno, va a ser una boda más bien tradicional. ¿Vas a asistir a la boda? Sí, claro. ¿Y vas a asistir sola o con pareja? Voy acompañada. Muy bien. ¿Y llevarás niños también? No, no van niños. ¿Tendrás gastos extra como viajes o alojamiento para esta boda? Sí, porque se casa afuera, entonces tendré que desplazarme y seguramente alojarme al menos una noche, sí. Vale. Con todas estas respuestas que nos has dado, ¿cuánto crees que nuestra calculadora estima que vas a tener que darle como regalo de boda? Pues no sé... Yo había pensado unos... ¿Solo por mí o con mi acompañante? Sí, solo por ti. Solo por mí, pues no sé, había pensado a lo mejor unos 300, 350... Oye, pues ha acertado, ¿eh? El rango para este tipo de bodas es entre 300 y 500 euros. Muy bien. Ah, bueno, me podría haber ido más arriba. Sí, todavía si quieres ser más generosa, todavía puedes. Estamos ahora con Laura Hernández, del departamento que se encarga de crear todos los artículos de inspiración de la web. ¿Qué tal, Laura? Muy bien. ¿Estás preparada para el test más difícil de las bodas que has hecho nunca? Estoy súper nerviosa. ¿Sí? A ver, a ver... ¿En el 23 tienes una boda a la que has asistido? Sí. Siguiente pregunta, ¿qué relación tienes con esa pareja? Es mi mejor amigo, el que se casa. ¿Cómo de importante es esa pareja para ti? Un 8. Un 8, bastante importante. ¿Y qué tipo de boda es? ¿Informal, tradicional o de gala? Informal. Son muy modernos. ¿Y vas a asistir a la boda? Sí. ¿Y vas a asistir sola o con pareja? Con pareja. ¿Y también con niños? Sí, dos. ¡Uy, kit completa! Sí. Muy bien. ¿Y además de esto, vas a tener gastos extra como desplazamiento o alojamiento para asistir a esta boda? Sí, tengo que coger coche, pero está un poco lejos. Vale, entonces, con los resultados que me has dicho, ¿cuánto crees que tendrías que darle aproximadamente de regalo a tu mejor amigo? ¿200 euros? Oye, muy bien. También, el rango para este tipo de respuestas, para este tipo de bodas, es entre 200 y 300 euros. Oye, enhorabuena. ¿Qué ganado? ¿Qué ganado? Has ganado un grandísimo aplauso de todos nuestros instructores. Estamos ahora con Vivian Torres, gestora de clientes de nuestra web. ¿Qué tal, Mirio? Encantada, Ana. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Estás preparada para este test? Es muy difícil, ¿eh? Espero que no me lo pongas muy difícil, espero estar a la altura. Pues te voy a lanzar la primera pregunta, que es la peor. Vamos a ello. ¿Vas de boda en 2023? Oh, por supuesto. Bien, superada. ¿De quién es esa boda? De Ferran, nuestro compañero de aquí. ¿Qué? No me voy a enterar de ese cotidio, luego me lo cuentas. Entonces, ¿cómo de importante es para ti, Ferran? Hombre, es un gran apoyo. ¿Del 1 al 10, eh? Del 1 al 10, un 8 y medio. Bueno. No hay que darlo todo de golpe. ¿Y qué tipo de boda va a celebrar? ¿Lo sabes? Tradicional, informal, de gala. Tengo entendido que la va a hacer tradicional. Vale, si no, le preguntamos, ¿eh? Si tienes dudas. ¿Vas a asistir a la boda? Por supuesto. ¿Y asistirás sola? Sí. ¿Sin pareja y sin niños? Sin pareja y sin niños, los niños en casa. Solo para disfrutar. ¿Y vas a tener que moverte o alojarte en otra parte que no sea tu casa habitual? Bueno, tengo entendido que está todo pagado, con lo cual Ferran pone autobús. O sea, que no. Vale, oye, perfecta esta boda. Con todas estas respuestas, ¿tú cuánto crees que tendrías que darle a Ferran de regalo de boda? Yo calculo que entre 150 y 200 euros. Muy bien. Según nuestra calculadora, tendría que ser entre 100 y 200 euros. Como Miriam es generosa, pues le va a dar 200 euros a Ferran. Gracias, Miriam. A vosotros. Oye, pues al final, pleno de aciertos, ¿eh? Va a ser que mis compañeras sí que son unas auténticas expertas en bodas. ¿Y tú qué? ¿Crees que habrías acertado las respuestas en cada caso? Si tienes cualquier duda, recuerda que en este link nuestra calculadora te va a ayudar con el dilema y no vas a tener ningún problema. Y ahora sí, nos despedimos. No sin antes pediros que si os ha gustado el vídeo, por favor, dadnos un like y suscribiros al canal si no te quieres perder nada de las novedades nuciales. Cortamos conexión a navidalbodas.net. Me voy a poner las gafas de Tukla.